10 ATERRADORAS COSAS CAPTADOS EN TIKTOK Aquí tenemos a un hombre que junto a su amigo estaba caminando por un cementerio, cuando de pronto vieron que una de las tumbas tenía una pequeña abertura y cuando fueron a observar más de cerca, se dieron una terrible sorpresa. Ahora tenemos a una mujer que estaba grabando un video para su cuenta de TikTok, cuando de la nada, misteriosamente se puede ver como un objeto aparece al costado de ella. Un par de amigos estaban de paseo por una laguna, cuando sin querer logra filmar a una extraña criatura diminuta parecido a Campanita volando en medio del río. Un grupo de amigos estaban manejando en la noche, cuando de pronto logran captar a una extraña figura muy parecido a una persona que comienza a correr en medio de la oscuridad. Un hombre estaba descansando en su sala, cuando al enfocar su ventana, este comenzó a moverse solo como arte de magia. Mr. Ghosty, ¿puedes seguir abriendo para mí? ¿Puedes abrirlo? Esta mujer estaba grabando un video para subirlo a TikTok, cuando de pronto la puerta se abre sola como si alguien estuviera detrás de ella. Aquí tenemos a otra mujer que estaba bailando frente a la cámara de su celular, cuando la puerta de la habitación misteriosamente se abre solo. En este video, este hombre asegura que hay un fantasma en su casa, y subió este video a TikTok donde de manera extraña las cortinas parecen moverse como si alguien estuviera ahí. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Ahora te recomiendo que veas este o este otro video. Yo soy tu amigo Bananín y nos vemos hasta la próxima.